¡Hola cocinillas! Hoy vamos a preparar un delicioso pero muy fácil de hacer pastel de verduras. ¡Empezamos! Sofreiremos una cebolla y medio pimiento rojo bien picadito. Cuando empiece a tomar color vamos a añadir una zanahoria pelada y troceada bien chiquitita. También agregaremos, si es que nos gustan, unos guisantes, chícharos, arvejas o como lo conozcan. Y lo vamos a tener rehogando en ese aceitito durante unos 10 minutos justo hasta que con la espátula con la que estamos removiendo. Apretemos un trocito de zanahoria y esta seda como que ya empieza a quedarse blandita. Aparte vamos a poner 4 huevos y 200 mililitros de leche como un vasito de leche. En este caso los míos son pequeñitos y voy a poner 2 pero son 200 mililitros que pueden ser tanto nata como leche, como leche evaporada. Lo que ustedes quieran, da igual. En este caso yo simplemente estoy utilizando leche. Añadiremos una cucharadita de postre de sal y pimienta negra molida al gusto de cada cual. Y una especia que le va a dar muchísimo sabor pero que es opcional. Si la tienen les aconsejo que la pongan y si no pues no pasa nada. La nuez moscada es un toque fantástico lo que da. Y lo vamos a batir todo muy bien. Una vez esté batido vamos a coger queso rallado, el que tengamos da igual, el que consigamos no importa y le agregaremos la cantidad que más o menos veamos pero entre unos 70 gramos y unos 100 gramos es perfecto y a continuación vamos a añadir nuestras verduras que vamos a tener la precaución de cuando las hemos terminado de hacer de apartarlas del fuego mientras estamos batiendo los huevos para que el huevo no se nos cuajen, para que no esté demasiado caliente. Vamos a añadir si nos gusta y queremos, si no queremos que sea un pastel vegetal 100%, dos latitas de atún que pueden ser al natural o en aceite bien escurridas. Y removemos todo. A continuación les muestro cómo he forrado mi molde. Voy a humedecerlo un poco con agua para que el papel de horno se quede pegado al molde y no me dé tanto trabajo ponerlo. Corto un pedacito y lo pongo por un lado. Lo mismo hacemos por el otro lado y luego ya así cubrimos el resto con papel vegetal. Ahora ponemos una fuente que sea de un tamaño mayor que la que hemos preparado antes y la ponemos encima. Esto es porque la el pastel se va a cocinar al baño maría. Volcamos nuestra mezcla, la repartimos bien para que quede todo el atún en todas partes y vamos a poner agua en la fuente mayor más o menos hasta cubrir la mitad del pastel. Y ahora lo vamos a meter en el horno a 180 grados durante 40 minutos. Cuando pasen los 40 minutos lo vamos a sacar, vamos a espolvorear un poquito por encima de queso rallado y lo vamos a volver a poner en el horno unos 10 minutos. Si lo quieren más tostado, un poquito más, pero a mí es que me gusta que el queso quede como blandito, que luego cuando lo corte... ¡Uy! Me encanta. Bueno, les muestro ahora cómo vamos a desmoldar nuestro pastel. Ponemos una bandejita, le damos la vuelta y pues quitamos la fuente superior y con mucho cuidado vamos despegando el papel vegetal que habíamos puesto. Y ahora les voy a cortar un pedacito para que vean cómo es por dentro. Y aunque parezca que le hiciera falta mayonesa, les aseguro que no, el pastel es lo suficientemente jugoso y bueno como para que por así solo sea una delicia. Se los recomiendo al cien por cien, no al mil por mil. Háganlo y no se arrepentirán. Suscríbanse al canal si es que no lo han hecho ya, regálenme un like y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!